¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta mayo? ¿Por qué pasa la vida y te sigo amando? ¿Por qué tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando? ¿Por qué tiene sentido por ti la vida? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?